Acabamos de salir del reclusorio, les traigo un nuevo tutorial a toda la familia, este es un canal familiar, acabo de salir del reclusorio, hace nada más que 3 semanas ¿Qué vamos a hacer? Mi nombre es Juanito Smith Yo nací en los Estados Unidos, ese de burro me trajeron para México Pues me fui yo indocumentado nada más para ver que se siente con mis paisanos ¡Dem! Y me agarraron, estuve 6 años en el reclusorio, ya nos estamos rehabilitando ¡Dem! Tutorial para toda la familia ¡De qué loco! ¡Dem! Tú vas a decir, ¿pero de qué? ¡De qué loco! Como ustedes pueden ver, hacemos tutoriales geniales para toda la familia Vamos a hacer un tutorial para los pequeñines Ya me cansé de estar asaltando toda la banda No puedo subirme los camiones Cuando hago la parada, se van de paso los camiones Ahora tengo que conseguir cómo irme ¡Deo! Quiero que me ayuden con un like Dale like a este video si te está gustando Vamos a hacer el tutorial ¡De loco! ¡De loco! ¡De loco! ¡De loco! Yo no tenía juguetes de morrillo Como ustedes pueden ver, tengo varios materiales Aquí es el video, les voy a enseñar cómo hacer este tipo de herramientas Perfectas para toda la familia Si estás en la cárcel, loco Usted no se tiene que quedar sin estas Voy a enseñar a cómo hacer para que tú no te aburras en la cárcel Yo te voy a enseñar cómo, ¡Dem! Esto será en otro video Ahorita les vamos a enseñar a hacer los papelitos Aquí somos bien versátiles como el faraón ¡Oh, chico! ¡Dem! Vamos a agarrar una hojita de papel, ¡Dem! Estas yo utilizaba mucho en el reclusorio A ver locos Yo sé que ustedes tienen una forma rara de hacer avioncitos Pero yo te voy a enseñar otra cosa Esto me lo enseñaron mis carnales de la SEOM en la cárcel Vamos a doblar Así es Esta puntita de aquí el sapotita de acá que nos quede así súper fácil de un loco le vamos a doblar la esquinita así le vamos a doblar la esquinita y mira nada más está medio chueco como mi dientes pero no para acá y así de fácil tienes un pequeño acercito estoy sudando de dónde está mi trapo dónde está mi trapo que le digas si te la estás pasando bien y que me des un like si no vas a ver tu voz de la costa de hombre se perdón estamos calmados intentar nuestro papelito de papel y así es como va a volar vamos a recortar las alas para que vuele más perrón te voy a decir le tienes que cortar así también así que quede de una manera monte agudo para que te voy a decir en la escuela le enseñe física ese el avión las alas la tienen así y si la tienen así vuelan más loco no me crees volvemos en la salida ese le vamos a aparte de espérate espérate lo que es en la cárcel en la cárcel locos no me pasaban tantas cosas como ahorita de los trabajos más peligrosos que he tenido dedo, pues así concluimos el video del día de hoy locos así es, suscríbanse, dale like si estamos en tiktok, me sigues ese ya sabes, me va a llevar el diablo yo soy el diablo ese dedo, dedo